Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no estás Todavía ya no sé si volverá Nadie sabía el día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio De lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no preguntes de qué dará Temo mucho a la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca a lo que yo Simplemente soñé Simplemente soñé Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no preguntes de qué darás Temo mucho a la respuesta de un jamás La prefiero compartida La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca a lo que yo Simplemente soñé La pena que llego aquí de mí Quiero decirle al viento Lo que en el fondo por ti yo siento Para cantarte a ti Desde el corazón Para cantarte a ti Para cantarte a ti Lo hago de aquel seco monte Y en aquel ser humilde Ría tu nombre Tu dulce nombre Tu dulce nombre Tu dulce nombre Y ya está